El cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, oye cuñado, entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia Enzalzar la inefable poesía y enaltecer la inmensa aristocracia Ese cadáver que por la pena rueda, ese cadáver de quien sea Ese cadáver de un cuñado era de un marido que hizo su tumba en el fondo del mar Quisiera ser la galla de la lisa, quisiera ser la tripa del pescado Quisiera guayangarme la camisa, quisiera ser un guayquerizalado La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía ¿Por qué te empeñas? Pues señor, su canto en prolongar Su canto entre cadenas es canto de agonía ¿Por qué te empeñas? Pues señor, su canto en prolongar La gran los perros en la noche oscura Y una luna llena el cuñado dibuja su figura La gran los perros en la noche oscura Y una luna llena el cuñado dibuja su figura